Después de mucho tiempo esperando la tercera entrega de la franquicia The Crew, por fin hoy Ubisoft nos ha revelado en su nuevo teaser trailer lo que estaban preparando a lo largo de este tiempo. Así es amigos, ya tenemos nueva entrega de la franquicia llamada The Crew Motor Fest. Al igual que también nos han revelado alguna información importante que invito a que te quedes viendo todo el video para que te enteres. Así que sin más, mi nombre es Miguel y bienvenido a Michael E. Street. Primero que nada, ¿ya viste el nuevo teaser trailer de esta nueva entrega? Si no lo has visto te lo dejo aquí en la descripción del video para que vayas y lo veas, está tremendo. Respecto a la ubicación de este nuevo The Crew Motor Fest, tal cual se había dicho en las filtraciones, vamos a estar ubicados en la isla de Ojau en Hawái. Así que por fin ya tendremos un aire totalmente distinto a tener todo el mapa de los Estados Unidos para nosotros. Una buena noticia respecto a esta nueva entrega es que casi todos podremos disfrutar de este nuevo juego. Y digo casi todos porque si tú tienes Nintendo Switch, pues ya es mejor que vayas pensando en comprarte una consola. Ya que estará disponible tanto como para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y PC. Así que tranquilo por si aún no te has podido conseguir esa consola de nueva generación de tu preferencia, porque las consolas de antigua generación están incluidas en The Crew Motor Fest. Otra buena noticia es que The Crew Motor Fest será lanzado este año del 2023. Solamente que de momento no nos han dicho ni el día ni el mes. Así que tranquilos porque en cuanto se sepa algo, les invito a que estén al pendiente del canal para que te enteres. Y como vas a estar al pendiente, suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones, al igual que no dudes en apoyar con un buen like. Hablando del catálogo que tendremos en esta nueva entrega, pues de momento no se sabe nada con certeza, pero en el teaser trailer nos muestran cuatro coches muy novedosos. Incluyendo el Lamborghini Sian, la Ford Bronco que a mí me dejó impactado cuando la vi, dije ¿qué hermano? De igual manera tendremos ya por fin esa Lamborghini Urus, que tanto estamos esperando para The Crew 2, pero pues bueno, ya sabemos que pues a menos de que la metan en las próximas actualizaciones que restan, ya podemos estar tranquilos de que en esta tercera entrega tendremos esa Urus. Y ya el último coche que nos muestran es ese Shelby Cobra, que también está increíblemente hermoso. Con esos cuatro vehículos podemos darnos una idea de lo que tiene planeado Ubisoft para este nuevo Motor Fest. Y si me preguntas a mí qué coches pueden llegar, uff, más bien dicho, ¿qué coches no pueden llegar a este juego? O sea, digo yo que tendríamos un catálogo demasiado extenso con muchos, muchos coches. Vamos a ver qué tal está este catálogo una vez que nos lo muestren. En cuanto a los eventos, nos podemos dar una idea más o menos de cómo van a ser en el teaser trailer, ya que se muestran algunas secciones de loops. Así que digamos que las carreras van a estar tremendas también. Y eso no es todo, ya que con esta pequeña descripción que te voy a leer a continuación se ve que va a estar pasado delante. Y dice así, Motor Fest nunca acaba. El festival te permitirá cumplir todos tus sueños automovilísticos a través de una serie de carreras hechas a medida, eventos temáticos y otros desafíos únicos. Busques lo que busques, aquí encontrarás la forma de disfrutar de los coches y la conducción a tu manera. Así que sí amigos, se viene tremendo en este nuevo The Crew Motor Fest. Y ya para finalizar con este video, una última cosa. Ubisoft ha lanzado algo llamado Insider Program, en el cual varios jugadores serán elegidos para probar el juego. Será algo así como una beta cerrada. Si quieres registrarte y ver si eres de los elegidos para probar este juego, te dejaré el link en la descripción del video para que vayas y te registres. Lo único que tienes que hacer es poner de qué plataforma eres y ya está. Ojalá a mí me elijan, por favor, elígeme Ubisoft. Ojalá y sí, como ya tenemos ahí contacto con este Ubisoft, ojalá y se acuerden de mí. Lo que sí debes de saber respecto a este programa es que van por fases. Ahorita estamos en la primera fase que se llama Behind the Wheel. Ahorita lo que se menciona es que van a ser 2000 jugadores solamente de la plataforma de PC. Y ya cuando le toque a las consolas, pues ya nos irán diciendo, ¿no? Al pendiente es de tu correo porque si no, no te vas a enterar. A lo mejor y te eligieron y tú ni en cuenta. Y sin más que añadir, esta es la única información que ha salido de momento de The Crew Motor Fest. Ya saben que es una nueva entrega, no es ningún DLC de The Crew 2 ni nada por el estilo. Ya es la tercera entrega de la franquicia. En cuanto yo sepa más cosas, las van a tener aquí en el canal. Así que no te pierdas absolutamente nada de nanita suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y recuerda, muy importante dejar tu like porque apoya muchísimo. Y ya está amigos, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Miguel y esto fue Michael E. Street. Al igual que, bienvenido a The Crew Motor Fest.